Darío, ya llevo horas buscándote y no te encuentro Pero por aquí me dijeron que estabas Yo sé que te voy a encontrar, Dios te bendiga Y estés bien ¿Se terminó? Bueno, Darío Manda, manda una Manda para la otra botella Una más, una más De una No te dejas tu esposa No lo dejas Una más Perro pañalero nunca La maña Darío, mi amor Menos mal que estás Preocupada ¿Usted qué, don Baltín? No es que es amigo de Darío ¿Por qué no lo lleva a la casa? Emilio, ¿cómo está? A ver, señora Él está aquí porque puede Porque quiere y se lo merece Nadie lo está obligando Así es la cosa, sinvergüenza Darío Darío, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero que cargaba Darío? Corazón, escúchame Véngase conmigo, mi reina Conmigo, mire No le va a faltar nada Mire, ¿sabes qué? Retírese de aquí Es que usted no lo ha enseñado a respetar ¿Qué futuro te espera con él? Con él no te espera nada En cambio yo si tengo dinero Trabajo No me lo gasto Míralo cómo está él Véngase conmigo Ese no es su problema Mi amor ¿Sabe qué? Con permiso Yo mejor me voy Mi amor, mi amor Disculpa Disculpa Mi amor Vamos, mi amor Mira, mira, mira Uy, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte levanta así Uy, se lo llevo Pero bueno Los míos, los míos Estamos coronados Toma, toma Otro más, otro más Solo porque me cae bien Ya, ya Vamos, vamos, vamos De uno, vamos A ver Tranquilo, tranquilo Vamos Willy Willy Ya, mi amor Círate aquí Ay, Willy ¿Qué le pasó? Ay, otra vez El borracho Y como siempre Tú La salvadora Milagro Te voy a pedir Que No me estés juzgando Pero Willy Yo no te estoy juzgando Aquí Y toda la gente Del barrio Sabe cómo es, Darío De amor De amor Mira, Milagro Ese no es tu problema Él es mi esposo Al menos yo estoy con él No estoy criticando a la gente Como lo estás haciendo tú Ay Bueno No sé Suerte con eso, Willy Y la verdad es que Yo no lo veo bien Darío siempre está haciendo Lo mismo, Willy Y nada más Lo que hace Es pedir disculpas Milagro Yo a ti no te estoy pidiendo opinión Ese es mi problema Es mi esposo Bueno Así son Cuando uno quiere ayudar Y no se dejan No, pues Si estás ayudando Con eso que me estás diciendo ¿Ah? Vamos, mi amor Vamos Cuidado Vamos Vamos, mi amor Ven Levántate Ay, Darío Mira lo que me hace Darío Chismosa Ven, Darío Lo que me haces hacer Míralo ¿Hasta cuándo te digo, mi amor Que no estés tomando tanto? Siempre Darío Sigue bebiendo Y bebiendo Y se emborracha Y ella como siempre A salvarlo Y a llevarlo Como un muñeco bien Darío Gastaste todo el dinero ¿Y ahora qué vamos a hacer Si no tenemos nada? Bueno, no sé Si lo gastaste O lo botaste Mira cómo estás No te da vergüenza Todo lo que tuve que pasar ¿Quién? Voy ¡Willy! ¿Cómo estás, amiga? ¿Y ese milagro Tú por aquí visitándome? Tengo que hablar contigo, Willy ¿Puedo pasar? Sí, pero ¿Por qué estás así? No entiendo ¿Qué pasa? Hay un video Que está circulando Por todos lados ¿Video de qué? No sé Un video tuyo Y de Darío ¿Video de qué? Hazlo tú misma ¿Sí? Ay, Dios mío Qué vergüenza Dios quiere Mi mamá no vaya a ver ese video Otra vez, Willy Otra vez Daría haciendo de las suyas Y tú ahí Atrás de él La verdad es que no sé Qué hacer, Belén Ya estoy cansada Yo no sé Hasta cuándo Voy a hablar yo con Darío Para ver si cambia Pero Amiga, yo lo siento Mucho de verdad Por ti Pero es que nadie merece vivir Lo que tú estás viviendo Yo sé Tienes dinero Tienes dinero para la comida Pero es que yo lo amo, Belén ¿Cómo quieres que lo dejes solo? No se vive de amor, Willy ¿Cómo me queda la conciencia Si a Darío le pasa algo en la calle? No le va a pasar nada Y bueno, si le pasa No Es su responsabilidad No la tuya ¿Qué? ¿Tú también te vas a vivir lamentando Porque no pudiste hacer nada? No es así Ya Aprende a pensar un poquito más en ti Sal de aquí Deja de estar atada a esta vida Si tienes razón Yo sé que tengo que pensar en mí Pero Imagínate ¿Cómo lo voy a dejar solo? ¿Cómo lo voy a dejar pasando este tipo de cosas? Ya basta La que está pasando por todas estas cosas Eres tú Él ni siquiera está consciente De todo lo que estás haciendo No valora todo tu esfuerzo tampoco ¿Tú crees que si lo valorara Haría lo que hace? No puedes ayudar a alguien Que no quiere cambiar Tienes razón, amiga Tienes razón Yo tengo que pensar en mí No sé cómo decirle esto a Darío Porque ya Ya has hablado De todas las maneras con él Y no No quiere cambiarlo Hablando No le preguntes nada Solo díselo Y ya Gracias Amiga, yo te quiero muchísimo ¿Sí? Y siempre vas a tener mi apoyo Cualquier cosa Me llamas Y yo vengo por ti ¿Sí? Gracias Yo sé que Que tú eres mi amiga Porque eres la única persona Que me apoya En todo esto que yo hice De venirme a vivir aquí con Darío Gracias Mejor me voy ¿Sí? Me llamas Sí Yo cualquier cosa te llamo Darío Y ahora ¿Cómo te digo esto? ¿Ahora cómo Te explico esto? Que ya no puedo más Ya no puedo seguir más contigo Dios mío Pero ¿Qué he hecho? Qué vergüenza Otra vez Lo mismo Mi amor ¿Dónde te vas? Mi vida Estuve viendo el video Que está en las redes Siento mucha pena Y vergüenza por ti Mira yo quiero que me des una oportunidad ¿Hasta cuándo Darío? Mi amor Yo voy a cambiar Ya estoy cansada De hablar contigo Y nunca cambias Te doy una oportunidad Y terminas peor Y yo tengo que andar Atrás tuyo en la calle ¿Tú crees que a mí No me da vergüenza? Sí Sí mi vida Yo me pongo en tu lugar Créeme Yo me pongo en tu posición Pero esta vez No Mi amor Mi amor Esta vez sí es en serio Esta vez sí va en serio Mi amor No Darío Ya yo tomé una decisión Y me voy de la casa No Estoy pensando en mi bienestar Y por supuesto Con el tuyo Darío No mi princesa Mira No me hagas esto Mira ¿Yo a dónde voy a encontrar Otra mujer como tú? Así de sincera Amorosa De humilde En ningún lado No sé Yo te di varias oportunidades Y no las aprovechaste ¿Ah? ¿Tú crees que es fácil para mí? No puedes decir que no te quiero Porque mira donde me vine a vivir por ti Sí ¿Ah? Y nunca agradeciste lo que hice Así que no Darío Yo pienso Que es lo mejor para los dos Para no hacernos daños Y pienso que cambies No, no, no No tomes esa decisión Corazón Mira Conversemos No Darío No Ya te dije No Si cambia No sé No sé Darío Si podemos hablar Que lo estás pensando Corazón Mira Siéntate Siéntate No Darío No Ya te dije Que tomé una decisión Yo esperé y cambia Yo espero que con todo esto Tú Tú puedas recapacitar Y ver Que lo que estás haciendo Está mal Mi vida William ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿Pero qué hiciste? La perdiste No, no Pero no te puedes dar Por vencido No No ¿Y si solo era una excusa Para marcharse? No No Tengo que cambiar Tengo que hacerlo Por Willy Y por mí Esta vez No va a haber excusas Esta vez Pero Darío Quien se fue fue ella No 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 Tengo que pedir Ayuda profesional Sí Sí Tengo que pedir Ayuda profesional Desaparecete No Pero es un hombre fuerte No necesita de ella Ya no me digas nada No quiero saber nada Voy a cambiar Sí Voy a cambiar Por Willy Y por mí Ya no quiero Que estés en mi vida Voy a mejorarlo todo Darío Belén Qué gusto verte ¿Cómo estás? Un gustazo De verdad Yo estoy muy bien ¿Y tú? Bien También Aquí venías saliendo del taller Pero la verdad que estoy sorprendida de verte así Cuéntame ¿Qué has estado haciendo? Bueno ¿Qué te puedo decir? He estado trabajando en mí mismo Decidí que Ya es hora de cambiar Y Y sí Bueno Me alegro mucho de escuchar eso Estoy segura de que Willy estaría muy orgullosa de ti De hecho Lo estoy haciendo por ella Y También por mí Justamente iba a hablar con ella Estoy un poco nervioso De verdad Porque No sé Cómo me vaya a recibir Bueno Yo creo que eso es normal Pero Tú la conoces Willy jamás te recibiría De una Mala manera Yo también me siento muy orgullosa de ti Y La verdad es que también querías escopar Disculparme contigo Tuve mucho que ver en el hecho de que Willy te dejara Pero Quiero que comprendas también mi posición Es mi mejor amiga Y No se merecía todo lo que estaba viviendo Ahora las cosas son diferentes Y Te veo que de verdad tienes todas las ganas de salir adelante Así que Te deseo muchísima suerte al momento de que hables con ella Yo No puedo meter las manos al fuego por lo que pase Pero Yo creo que sí te podría estar dando una segunda oportunidad No te preocupes Belén Ustedes son amigas y Y lo hiciste Lo hiciste bien No te preocupes Yo Voy a dar todo de mí Para cambiar Y recuperar el amor de ella Porque No puedo vivir Créeme que Me hace mucha falta No te preocupes Muchas gracias por tus palabras Me sirven de mucho Me declaré Me gusta solo Cuidate 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 Toma asiento Muchas gracias Que bueno verte así Estás cambiado Si Willy He venido porque Quiero que me des una oportunidad Mira como estoy Como he cambiado Estoy sobre corazón Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Ay Darío No es fácil Olvidar todo lo que me hiciste Pero que bueno que Ya estés cambiando Y te veas diferente Mira Willy Yo sé que te he decepcionado Muchísimas veces Pero Esta vez Si es de verdad He buscado ayuda Créemelo Willy Yo soy un hombre nuevo No sabes cuánto me alegra Que Hayas cambiado Darío Porque yo quiero Lo mejor para ti Pero yo primero Tengo que sumer Mi corazón Bueno Si está bien Y lo entiendo Y respeto tu decisión Pero Quiero que sepas que No me voy a dar por mentir Yo voy a luchar Por tu amor Corazón Yo no voy a perder Tú eres lo único Que yo tengo en la vida Darío mira Yo te voy a pedir Que me des un tiempo Porque no es fácil Olvidar todo lo que pasó Pero No sabes cuánto me alegra Verte así tan diferente Si Juliani Todo esto Lo estoy haciendo Por ti Y por mí Porque No quiero estar Y tener este futuro Incierto Que siempre hemos tenido Si Te amo Princesa Yo creo que no tenemos Nada que hablar Darío Gracias Dios mío ¿Qué puedo hacer? ¿Tú crees que le debo dar Otra oportunidad? ¿Qué quieres? ¿Volver a sufrir? No No quiero volver a sufrir Pero Él va a cambiar No Eso no lo va a ser Es mentira Está buscando ayuda Quiere decir que Va a ser un hombre diferente ¿Qué? ¿Es que acaso no tienes miedo? Sí tengo miedo Pero Yo lo amo Y Si él buscó ayuda Es porque Piensa cambiar por nosotros Sí Yo pienso hablar con él Lo voy a buscar Y Le voy a dar otra oportunidad Eso voy a hacer Darío nada que llega Y es tardísimo Esto quiere decir que él no va a cambiar Va a seguir siendo el mismo Y yo pensando que sí va a cambiar Por Dios Will Discúlpame por tardarme Lo que pasa es que se me complicó algo en el trabajo Y Y es por eso que me demoré ¿En el trabajo? Sí ¿Eso quiere decir que ya estás trabajando? Sí Me dieron la oportunidad en una fábrica Y Estoy iniciando mis primeros días Ay, qué bueno No sabes cuánto me alegra que Estés saliendo adelante Y que estés trabajando Espérate un momento Sí, porfa Un café Gracias Y Willy De verdad es que No sé por dónde empezar Siento como La primera vez que nos conocimos Pero Solo habla Y dime lo que me tengas que decir Yo sé que Esto te lo he pedido Muchísimas veces Pero quiero que me des La última oportunidad Mira Yo te lo estoy pidiendo Desde el fondo de mi corazón Me estoy cambiando Y quiero que seas parte de ese cambio Darío, mira Todo este tiempo que Yo he estado sola No te he dejado de amar Y me he dado cuenta que Solo tengo ojos para ti Eres el hombre que yo amo Pero Si nos damos una oportunidad Tenemos que empezar como amigos Como amigos Como amigos Sí, Darío Todo el daño que me hiciste No es fácil olvidar Defraudaste mi confianza Y es algo que tenemos que volver a empezar de nuevo Pero ¿No estás de acuerdo? No, sí Sí estoy de acuerdo contigo Y respeto mucho tu decisión De verdad es que Si Quieres empezar desde cero Está bien No hay problema Con tal de que estés cerca de ti siempre Puedes estar feliz No sabes cuánto me alegra también Que hayas cambiado Te ves diferente Hasta guapo te ves Muchísimas gracias Un abrazo Lo más importante Es la acción No prometas cosas Que no vas a cumplir Caso contrario Terminarás perdiendo Todo lo que una vez Te amo Yo soy Baltin López Y este Es mi elenco de trabajo Este video fue guionizado Y dramatizado Por todos nosotros Queremos enfatizar Que en esta página No fomentamos la violencia Al contrario Promovemos un mensaje positivo Para la sociedad Y hacerles llegar A todos ustedes Hasta sus hogares A través de la pantalla Ninguno de los actores Hemos sufrido daños físicos Ni psicológicos Muchas gracias Por llegar al final De este video Recuerda que te estaremos Leyendo y comentando En la partecita de abajo Nosotros somos Baltin Reflexiones Trayendo historias De vida